Poco a poco lo vas viendo, conoces el mundo y sí es mucho más bonito de lo que en un principio se puede ver. Como éxito deportivo, las dos medallas de los Campeonatos de España, la del año pasado de Aire Libre y la de este, pero yo considero como más logro mi primer quinto puesto en un nacional porque significó un salto de calidad, que a mí me proporcionó mucha confianza en mí misma, confianza en el trabajo que estábamos realizando. Un Campeonatos de España suponía que era súper duro, yo lo pasaba fatal. Se disfruta mucho porque acabas aprendiendo a corregir tus errores paso a paso y a tranquilizarte, a superar situaciones que luego eso te acaba ayudando mucho en el día a día y todo, entonces se disfruta mucho. Cuando a ti un disco te sale de la mano, tanto como si te pega en la jaula porque has hecho nulo, como si lo ves que empieza a salir, ya sabes si es un buen lanzamiento o si es un mal lanzamiento. Si tú vas bien de cabeza y crees en ti mismo y sabes lo que estás haciendo bien, perfectamente puedes hacer cosas muy buenas. Cuando tú notas que haces un buen lanzamiento, notas que te sale de la mano y lo ves volar tanto, lo ves volar tan bien, también hace que sea como una especie de reto el intentar perfeccionarlo al máximo, entonces pues como que siempre gusta. Pelear por un oro, para mí sería un reto y una vez peleado el oro, pues luchar por una internacionalidad.